Bueno, lo primero, me monto aquí un guión y el guión al final nada más que trae tres puntos. Lo primero, saludaros. Saludar a todos los que veáis este vídeo y, por supuesto, a los que se suscriben a mi canal, que están un poco chalaos porque hay canales mucho mejores y más especializados, pero bueno, parece que os divierten estos vídeos así curiosos. Segundo, no me lo voy a currar, no me voy a poner a partir la grabación, a ver, meto esto, quito esto, que no. De una sentada os suelto el rollo, porque si no, grabo esto, nunca me gusta y lo grabo 46 veces. O sea, ahí va. Vamos a ver, esta rueda con la que me vais a rodar ahora mismo es la Kingston 16X. La anterior, que jubilé con 10.000 kilómetros más o menos, no llegaba a un año de uso, era la Emotion V10F. Bien, esta, la Kingston 16X, lo que pasa es que es más moderna. O sea, es muy, muy parecida, pero tiene algunas pequeñas mejoras. Por ejemplo, del motor de 2.000 a 2.200 vatios. Batería de 1.000 a 1.554. O sea, más autonomía. Bueno, altavoces. Para oír la música, vas por ahí oyendo musiquilla y tal. Pues mucho mejor, porque en vez de dos altavoces estéreo y tal, pues tiene cuatro y un subwoofer. O sea, la música suena estupendamente bien. Luces. Pues tiene unas luces estupendas, pero esta además es que te hace hasta el cambio de luces. Se enciende automáticamente cuando oscurece. Si te cruzas con una bicicleta, él le hace el cambio de luces. O sea, que tiene larga y corta, etcétera, etcétera. O sea, ¿para qué contaros? Esto es la maravilla, mala maravilla de ruedas. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que esto no para nunca. No para nunca. Bien, ¿cómo va a evolucionar el mundo de las ruedas? Bueno, pues ya os adelanto. En el mes de agosto, Kingston e Inmotion, estas dos marcas, sacan una nueva rueda. ¿Qué ocurre? ¿Qué ventajas tiene respecto a estas? Bueno, pues en vez de 16 pulgadas, pasa a ser un poquitín más grande de circunferencia, 18 pulgadas. Evidentemente más seguro, etcétera. Y bueno, tiene alguna pequeña cosa más, pero fundamentalmente que añaden los dos fabricantes un amortiguador a la rueda. Y diréis, ¿un amortiguador? ¿Para qué tal? Bueno, buscar los vídeos, que le dé curiosidad. Buscar, porque ya hay vídeos de estas dos ruedas en marcha, correteando por ahí. Y veréis que absorbe muy, muy bien el peso del jinete ante las protuberancias del terreno y tal. De tal forma que, por ejemplo, bajar una escalera, cosa que yo hago con esta rueda perfectamente, pero bajar una rueda con estos nuevos modelos, veréis que es mucho mejor. O sea, la rueda va a seguir evolucionando, va a seguir mejorando. Fijaros, yo pronostico que dentro de algún tiempo acabarán incorporando un segundo giroscopio lateral. Adaptado sería muy largo explicaros ya cómo imagino yo que va a ir eso. Pero bueno, los fabricantes nos seguirán trayendo maravillas. Bueno, yo ya estoy pendiente, pero pendiente de comprar, ya se puede hacer pre-order de estas dos ruedas. Yo posiblemente me decante por la Kingsong, sea la que pruebe. Pero bueno, veremos a ver. Tercero, la gente me pregunta, todo el mundo me pregunta, pero oiga, ¿y esto entonces puedo circular por dónde puedo, por dónde no puedo? Vamos a ver. Los concejales de movilidad, que sabéis que son unos puñeteros políticos que han salido en una lista, que les ha tocado por sorteo, como dice Casi, pues los tiros, sí, la primera noche que duermen con el cargo en mente, pues ya tienen sueños, pesadillas, tal, total, que a la mañana siguiente nacen convertidos en expertos en movilidad. Que yo me troncho en la risa, ¿qué sabrán estos tiros de movilidad? Pero bueno, en resumidas cuentan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son aquellos a los que compete esta historia de la legislación de movilidad, van a acabar cayendo de que la rueda ha venido para quedarse, que la rueda es una maravilla y que esto es lo que hay. Y me imagino que se mejorarán estas leyes. Hoy en día estamos prácticamente ilegales en la calle, es muy curioso. Pero bueno, yo tengo la suerte de disfrutar del ayuntamiento de Boadilla, que, por cierto, antes de que yo llegara, no tengo nada que ver en esto, ya tenía sembrado todo Boadilla de carriles bici, estupendos, por cierto, y bueno, imagino que todos los ayuntamientos acabarán mejorando y construyendo muchísimos más carriles de bici. Como una segunda alternativa a la carretera, acabarán apareciendo arcenes, carril, bici, vamos a decirlo así, caminos paralelos a las carreteras, para comunicación de los pueblos, etc. Yo imagino que por ahí van los tiros, no lo sé. Pero sí aseguro que tardando más o menos, la rueda se va a acabar adueñando de nuestro paisaje. ¿Por qué? Pues porque es de sentido común. La evolución del hombre le lleva a convertir sus pies en una rueda, que es lo que es el monociclo eléctrico. Desde la Asociación Española del Monociclo Eléctrico, con su página aedelme.com, defendemos eso. Lo absolutamente diferente que es una rueda frente a cualquier otro vehículo de movilidad personal que llaman, VMP. Los vehículos de movilidad personal, ninguno de ellos permite ocupar solamente el espacio que ocupa un viandante. ¿De acuerdo? Yo ocupo lo mismo que un peatón, una bicicleta, un patinete. Segundo, lo manejas con la mente prácticamente. No necesitas ni siquiera las manos. Como estáis viendo en este vídeo, en todos los vídeos que hago, en el uno llevo la cámara y en el otro llevo las bolsas. ¿De acuerdo? Tengo las manos libres. Entonces yo le digo al concejal de movilidad, ¿qué va? A usted, ahora, a legislar sobre mí, si me puedo sacar un moco o no. ¿Va usted a legislar sobre si puedo ir en mi rueda con las manos en los bolsillos o por lo menos una la tengo que tener? O sea, quiero decir, ¿qué puñetas sabe usted de ruedas para venir a explicarme a mí cómo tengo que ir yo en la rueda? Bueno, en resumidas cuentas, disfrutar de este vídeo, disfrutar del solecito y del paisaje y de lo bonito que es Boadilla y dejarme tranquilo con mi rueda porque la voy a seguir disfrutando de por vida. En resumidas cuentas, la rueda ha venido para quedarse, cada día mejoran más, yo muy pronto me voy a comprar una con amortiguador y Bluetooth y estéreo y de todo y a seguir disfrutando de la vida, que es lo que nos queda, que nada más que tenemos una para vivir, que hay que disfrutarla y encerrado en un coche no mola. Lo divertido es una rueda de estas, ¿vale? Echarle narices, compraros una, disfrutar de la vida y a rodar en rueda, en monociclo eléctrico. Bueno, un saludo a todos y seguiré subiendo. Si os divierte, me lo contáis y os sigo mandando vídeos de estos chalaos. Tengo uno, por cierto, con un saco de pienso para la perra de 10 kilos encima del hombro y otro muy simpático paseando con mi perra, una perra loba que se llama Lola, que me lleva arrastrado con... Ese os lo voy a subir enseguida, ¿vale? Hasta luego, un saludo y muchas gracias por ver mis vídeos.